Es una final más, ya que ellos están en segundo y nosotros queremos seguir luchando y tenemos que ir con fuerza el domingo. Y si se da la oportunidad, yo creo que todos estamos aptos para jugar. Si se da ese partido va a ser lindo, porque estamos mentalizados en que tenemos que ganar para así seguir luchando. Más que tengo, el técnico siempre pide que estemos tranquilos y que estemos más concentrados, ya que eso alrededor de los partidos tuvimos muchos errores. Estamos bien, estamos muy concentrados, porque es un partido muy importante para el grupo y nada, concentrados en sacar un buen resultado porque es un partido muy claro. Por más, estoy mentalizado aquí en mi club y bueno, enfocado aquí y luego lo que venga, lo que Dios quiera. La idea es decirse campeón, ¿no? ¡Bicampeón! Sí, claro que sí. Esa es la idea. Es una experiencia como futbolista que me brinda la vida y me brinda Dios y espero dar todo de mí para poder estar primero y para jugar como yo sé.